Afirmar. Delat. Afirmaré. 1. TR. Poner firme, dar firmeza. U. TCPRNL. 2. Asegurar o dar por cierta alguna cosa. 3. AR. Ajustar, generalmente por un año, a una persona para que preste determinados servicios. U. TCPRNL. 4. INT. ANT. AR. Habitar o residir. 5. PRNL. Estribar o asegurarse en algo para estar firme. Afirmarse en los estribos. 6. Ratificarse alguno en su dicho o declaración. 7. ESG. Irse firme hacia el contrario, presentándole la punta de la espada. 7. ESG. Irse firme. 7. ESG. Irse firme. Gracias.